Bienvenidos a mi canal Flores con Madalaine, ahora quiero compartir con todas mis suscriptoras este segundo diseño de este hermoso molde que les compartí ayer muchachas, este hermoso molde que les compartí ayer, hoy voy a trabajarles esta hermosa flor blanca, esta hermosa flor blanca, divina, tan hermosa, tan sencilla muchachas, vamos a crearla junto conmigo ahora, lo que vamos a necesitar es el molde que les compartí, vamos a usar solamente este pétalo muchachas, vamos a estar utilizando solamente este pétalo que es el segundo, el del medio, vamos a crear nuestro pétalo, tomamos nuestro pétalo y vamos a moldearlos así como les muestro aquí, se los voy a cortar, los trazamos y los cortamos, pueden poner de tres en tres muchachas, acuérdense, así aprovechan el papel, vamos a cortar nuestros moldes, trazan tres y tres, siempre cortan por dentro del papel para que no se le vea la marca del trazo y no le quede rastro de que su molde fue trazado muchachas, muy importante siempre cortar por dentro de la marca para que les quede bien lindo su trabajo, bien elegante y sin ningún tipo de suciedad a la hora de crear las hermosas flores, ya sea para su decoración o ya sea para rentarlas o venderlas, muy importante que no tengan rastro de que fueron trazadas muchachas, eso hace que nuestro trabajo sea mucho más elegante, bueno después que tengan cortado más o menos tengan una cantidad de unos 15 pétalos, de 15, 15 a 17 pétalos porque a veces se les daña alguno o se daña alguno a la hora de moldearlo, entonces es muy importante muchachas, ya tenemos nuestros pétalos cortados, le tengo algunos ya adelantados porque siempre me gusta adelantarle un poquito el trabajo para tener tiempo a compartir más con ustedes y poderles indicar más el proceso de esta flor, el próximo paso de esta flor después que la tracemos y la cortemos es moldearla, como la moldeamos, con un glue, con un plumón como les he mostrado en otras ocasiones vamos a tomar de una en una la puntica de aquí arriba y la vamos a moldear hacia adentro, así muchachas, suavemente la moldeamos así, ven como va a quedar el pétalo así mordeadito, eso lo vamos a hacer con todos los pétalos, con todos los pétalos vamos a moldear hacia atrás suavemente para que se moldeen así, vamos a hacerlo con todos los pétalos, después que estén moldeados nuestros pétalos, muchachas ya les dije de unos 14 a 15 pétalos los moldean suavemente, solamente la puntica muchachas así, vamos a cortar en el centro el corte de tijera que hacemos en todos nuestros pétalos, hacemos este corte en todos los pétalos, hacemos el corte, hacemos el corte en el centro a todos nuestros pétalos y luego comenzamos a pegar nuestros centros en el medio, vamos poniéndole glue, un poquito de glue y lo vamos montando y así vamos a crear 14 pétalos 14 15 pétalos de este molde muchachas para crear esta hermosa flor blanca que ven acá, después que ya tengamos nuestros pétalos cortados y moldeados vamos a pasar a crear esta hermosa flor, van a ver que es divina, les va a encantar, también pueden trabajarlo con los moldes más pequeños si desean hacerla más pequeña, es súper hermosa esta flor muchachas créeme, es muy sencilla y les va a encantar el resultado cuando creen esta hermosa flor, yo la usé con el pétalo del medio porque no la quería muy grande, pero después en otro vídeo vamos a hacer juntas las pequeñas porque créanme que la pequeña queda divina muchachas, súper hermosa, súper delicada, son muy bonitas estos diseños para esta época muchachas ya tenemos nuestros 15 pétalos, vamos a empezar a unir nuestra flor, empezamos a unirlas como hicimos parecida en la flor anterior, le ponemos glue en la partita de abajo y la montamos así pegadita, solamente queda el triangulito está arriba, vamos poniendo goma y vamos pegando nuestros pétalos ven, así la van creando un poquito de goma y vamos poniendo el pétalo que quede pegadito así como un triangulito y así vamos a hacer sucesivamente con todos los otros pétalos ponemos un poquito de goma, no tienen que poner mucho porque es un papel bien delicado acuérdense el papel es de 65 libras y terminamos con el último pétalo, el último pétalo lo podemos poner en los dos lados un poquito para que quede bien pegadito, luego pasamos a usar nuestro otro set de pétalos muchachas y lo ponemos entre pétalo y pétalo y así ponemos abajo como todos los demás y vamos poniendo entre pétalo y pétalo vamos poniendo glue y vamos pegando muchachas, esta flor es divina, les va a encantar espero que ya estén trabajando esta nueva colección de estas flores de navidad, este molde que les compartí las que no hayan obtenido este molde por favor déjenme su mensaje, su correo debajo de este video para enviárselo quiero que todas las que estén interesadas en este molde miren lo hermosa que va quedando la flor ven que bello, con ese simple moldeado en la puntica muchachas les da un toque super hermoso y ponemos nuestro último molde miren que divino muchachas miren que divina, que hermosa que sencilla me encanta simplemente el moldeado en la esquinita y luego le ponemos nuestro centro que pueden trabajar como les dije el dorado que me fascina el dorado lo podemos poner dorado con nuestra flor roja en el centro miren que bella, que sencilla super bello bueno muchachas ya tienen dos diseños dos hermosos trabajos diferentes dos hermosas flores de navidad espero que ya empiecen a trabajar estas hermosas creaciones es de verdad son super hermosos estos trabajos muchachas ahora la próxima semana voy a estar creándoles diferentes diseños con esta flor blanca como les comenté agregándole dorado porque me encanta cuando le agregamos dorado a estas flores blancas se ven super elegantes igual a las rojas se ven super dignas también quiero compartirles algo muy importante todas las que estén interesadas en adquirir este hermoso molde este molde que usé para crear esta hermosa flor lo voy a estar regalando aquí debajo de este video déjenme todas las que estén interesadas en adquirir estos moldes que usé para trabajar estas hermosas flores este molde de aquí del centro todas las interesadas por favor déjenme un mensaje debajo de este video con su correo y les voy a compartir la imagen de este bello centro porque es un centro más grande para que por lo menos puedan tener una idea para comenzar a trabajar estas hermosas flores y mañana les voy a subir videos de centros que pueden agregarles a estas flores también porque hay otro tipo de centros que no les puedo compartir pero les voy a enseñar como hacerlos en casa muchachas así que pendiente a este hermoso canal de manualidades porque vamos a estar creando muchas cosas divinas para esta navidad muchachas nuevamente las que les encanta trabajar estas manualidades si no se han suscrito a mi canal las invito a que se suscriban aquí a mi canal a flores con madeleine donde les ayudo a todas las interesadas y a todas las que quieran aprender y a trabajar estas hermosas flores muchachas de verdad son súper bienvenidas y espero que ya este fin de semana estén todas creando voy a tratar de subirles el video de centro para que trabajen en casa porque quiero que ya empiecen a trabajar estas hermosas flores muchachas y estas hermosas decoraciones en su casa todas las que tengan esta hermosa oportunidad muchachas bienvenidas a mi canal espero que la que le haya gustado estos videos que les he subido de navidad me regalen un like me regalen un comentario y sigamos creciendo y sigamos compartiendo juntas muchachas bienvenidas a mi canal a mi canal